El guapísimo Danilo Carrera, pues dice que ya aprendió la lección y que, ¿qué crees? Que no va a volver a hablar de su vida íntima, pero si tienes una pareja y ella sí habla, ¿qué haces? Pues vamos a ver qué dice. O sea, ¿cómo? Ya lo regañó. La cámara de hoy platicó con Danilo Carrera, quien nos dijo si ya superó su relación con Michelle Renaud, con quien incluso se llegó a rumorar en su momento, llegaría al altar. Y si es verdad que aún sostienen una amistad. Lo que pasa es que son cosas normales de la vida, cosas que pasan. Entonces, al final del día lo que tienes que hacer es concentrarte en ti, concentrar tus cosas, quedarte con lo bonito y seguir para adelante. Son cosas personales que no voy a dejar. Yo como que ya aprendí, después de esa experiencia ya aprendí a dejar las cosas personales mías. Entonces son cosas que no voy a compartir mis próximas relaciones, tampoco las voy a hablar. O sea, son cosas que me tengo que dar para mí. Entonces, pues, me lo quedo yo. El actor comentó que durante los momentos difíciles su familia ha sido su principal apoyo. Se me hace muy fácil desconectarme. Tengo una familia hermosa, mis hermanos, mi mamá, que cada vez que termino un proyecto, termina algo que es muy pesado, me refugio en ellos. Mi abuelita, que la amo, le mando un beso. Entonces, es lo más importante de mi mamá, que es la mejor mamá del mundo, que la amo. Entonces, yo creo que ellos son mi fuerza, mi motor, los que me ayudan a desconectarme de cualquier estrés. Y sobre los haters que existen en las redes sociales y que lo criticaron en su momento tras terminar su relación con Michelle, esto fue lo que comentó. Si hablan algo bueno, espero que me manden vibras positivas y si hablan algo negativo, pues, ni lo escucho. Así que estoy feliz, estoy contento y la verdad es que también grabando estoy ahorita en Vencer la ausencia, la cuarta de Vencer por Rezo Campos. Tuve la oportunidad de ser la primera. Entonces, estoy muy, 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 muy contento. Para hoy, Ernesto Vitran. Bueno, lo cierto es que dice que sí quiere tener seis hijos, igual que tú, Polito, pero que con la mujer perfecta, pues suerte para que la encuentres, porque conoces tú alguna. No, 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 no. Dijo la mujer perfecta, eso lo estás diciendo, la mujer para él. O sea, alguien que sea ideal para ti, a lo mejor. Que sea una princesa, guapa, doctora. Nunca dijo eso. No es lo que dijo, que era princesa, guapa y doctora. Lo que sí es cierto es que a pesar de que seamos personas públicas, pues no está tan chido estar exponiendo siempre tu felicidad y todo eso en las redes sociales, porque cuando se pelean ya te empiezan a levantar paz. Lo que sí es una realidad es que para muchos, para muchos, hablo que para algunos sí, para muchos de nosotros las redes sociales no es nuestra vida. No. ¿Es correcto? Para muchos sí, para muchos no. Bueno, para otros es historia tras historia. No, 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 no. Yo voy al baño del gym, ya salí del baño del gym. ¿Qué onda? Ya me limpié en el gym. En el gym. Voy a hacer el bíceps en el gym. Y los que no van al gym.